Yau! Ey yo! Men! Yo Diman estamos preparando Basillo Mangebote! Aquí le veis! Hoy es Nochegriega Diman! Veis como lo pasa el Mangebote! Aquí con toda esa vida tío! Vamos a empezar aquí en casa luego el languat tío! Vamos a ir a pagar champanes tío! Diman! Vamos a beber tío! Vamos Mangebote! Mangebote! Yo yo! Esto es bien B! La voz! Desde J-Dow! España! Eso no es nada! Lo que vamos a hacer en la discoteca hoy! Se dan más de 20 botellas! Eso es poco! Quiero un bote! A mi tío! Tío! No voy a llevar el pelo así! Viene mi peluquero a pelucarme! Mi peluquero viene ahora! Te vais a ver aquí ahora! Ahora va a venir! Que le ha llamado! Diman! Que vamos a vestir hoy! Oh tío! Hoy es la hostia! No se si llevar un traje, una chaqueta tío! Hoy una chaqueta tío! Diman! No! ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? No, lo que dice Oscar! Oscar no tiene nada! Oscar no tiene nada! Oscar no tiene dinero! Oscar no tiene dinero! ¿Qué dinero tiene Oscar? Morir de tres pagos de... ¿Qué pagos tiene Oscar? No tengo el dinero! Mangebote! Elan!